Un graffiti en la pared, del socio que ya se fue La buena pa'l que tuvo fe, también para el que se fue Desde la palma Déjame te explico, con lo que yo me identifico Nunca se repleto con la música de Vico A las calles de mi barrio se lo dedico Que me vieron pelao pero me hicieron sentir rico Sonando en el parlante las pistas de Cypress Hill Cuando todavía existían billetes de mil Cuatrocientos flows, una camisa y un jeep Fueron suficientes para hoy llegar hasta aquí Allá viene la vecina trayendo los niños Cruza rápido la calle y saluda a los billos Mateo en la terraza limpiando los tillos Hoy hay fútbol en la cuadra y el arco son dos ladrillos Un graffiti en la pared, del socio que ya se fue Y nunca me olvidaré de la que fue mi primer amor La calle te enseña con dolor La buena pa'l que tuvo fe, también para el que se fue Cuando algo no se de, es porque se viene algo mejor La calle te enseña con dolor Dicen que se busca, tiene trece años de edad Usa una bazooka con la cual dispara rap Cualquier información por favor que sea verdad Antes de que concientice a toda la humanidad Se busca, tiene trece años de edad Usa una bazooka con la cual dispara rap Cualquier información por favor que sea verdad Antes de que concientice a toda la humanidad Dicen que concientice a toda la humanidad Dicen que en el barrio no se ven las estrellas No están en el cielo sino en casitas pequeñas Desde DJ con lámina de zinc Pero en la calle caminan con swing Desde la palma Desde la palma Desde la palma Desde la palma Desde la palma